Pero, ¿por qué vamos así vestidas? No sé, lo ponía en la etiqueta. Para la mujer seductora, pero no puta. Que vas de bien, poco puta. Es verdad, no leí la letra pequeña. Ni quedaba tan bien. Les voy a hablar a las feas. A las viejas, las frígidas, las taradas, las más folladas. Todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Pero mujer, aquí también hay chicas guapas que saben seducir, que se quieren casar, o que están casadas pero no meten a la sombra de sus maridos. Y que huelen a sexo, me parece bien. Pero también las hay que huelen a la merienda de los niños cuando salen del colegio. Que trabajan, pero claro, sin demasiado éxito como para aplastar a sus hombres. Otras, sin embargo, no sé, están contentas con seder femeninas, guapas, coquetas, radiantes. Aristócratas de lo femenino. Yo soy una proletaria de la feminidad y no siento vergüenza por ello. Soy una mujer a la que los hombres le duran más bien poco. Salen corriendo. Y por eso está rabia. Sí, pero existo, diablo. ¡A tomar por el culo, joder! ¡Poy a tus hormonas! No estoy con la regla. Ah, perdón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!